Lo que íbamos era a revisar, a revisar, a ratificar lo que habíamos acordado con ellos y que en algunos casos no se venían cumpliendo, que seguía habiendo acciones legales por parte de las empresas. Y en este caso, pues, ya platicamos con todas las que estuvieron ahí en este momento, creo que nuevamente los fuertes, la mayoría, el porcentaje es muy alto. Y acordamos, darle seguimiento. Ellos, en el caso de Molinera del Valle, manifestó, no traen ninguna acción o ningún cliente. Si algún, alguien de aquí presentó y dijo que ellos no, a los que no traían. No, dijo que no traían. Ok. Y igual, en el caso de Glovisión, manifestó también que ellos han suspendido todas las acciones y que si alguien trae un problema, que haya un acercamiento con ellos de inmediato, porque en algunos casos dicen que sí, ya están muy avanzados y que no han podido suspenderlos o no les permiten. Espero que sí puede haber un arreglo. Que están muy de acuerdo en el esquema, en el esquema que estamos presentando, que ya lo volvieron a ratificar. En el caso de Martín, el PAPSA, que se llama, igual, también traen unos casos. Ellos que sí ya están muy enfrentados y en el caso ya está prácticamente ejecutado. En esos casos nos dijeron, no ejecutamos, sin embargo, ellos van a seguir el proceso, pero que si llega este programa a la persona que ha estado aquí también presente, en ese caso van a darle a marcha atrás y le entregan el bien que si le llegara antes, ellos le entregan el bien. Pero van a tratar de no ejecutar, le van a dar un poco de largas, en el caso de Martín. Y además se mostró, se mostró, Orlando, hijo de Martín, el PAPSA, se mostró con una buena disposición para darle seguimiento a uno o dos casos que andan aquí, que uno que trae el licenciado Camacho. Y tratar de arreglarlo, tratar de, en ese caso vamos a nosotros como representantes, vamos a estar presentes para que se lleve a cabo ese convenio, claro, porque a veces se calientan los ánimos y retos y todo, y la verdad eso no nos va a llevar a nada bueno. El convenio, lo que acordamos, se nos va a hacer una parte buena y a lo que hemos venido. Y, pues bueno, se adhirió ahí Tepeyac, Tepeyac también, pues también trae algunos casos, en el caso de la Edda, que nos está aquí presente, pero también lo tratamos. Puede haber una solución, no a lo mejor así tan práctica como las demás, pero porque ya está ejecutado, ya están en él, ya lo llevaron hasta la notaría, pues ya tienen una escritura, pues, pero dicen que se puede hacer una, una, tienen disposición de hacer algo. Entonces, verlo con Edgar y platicarlo en casos especiales y de alguna manera, pero también se sumaron al proyecto de, donde se interesa también recuperar cartera, hay que ser sinceros. Y ellos también manifestaron que ellos, pues no viven de estar, este, litigando, bueno. Gracias.